No tienen nada de estilos ni métricas, te falta mucho nivel, te falta mucha estética Si hermano, yo tengo todas las métricas, no me gane el maricón que se cree chibolo a estética Yo no soy estética, hermano, tú te cagas, dicen que yo me gana pero eres una faga Soy el exterminador de esta raza, alto y huevón, rima sin contexto en la plaza Ya, cállate, no eres el peor, no eres el exterminador, eres tremendo maricón Y obviamente yo asistí, si tengo la razón, yo me he superado a mí mismo, ya parezco robojón Ay, mire, perdón, homofobista, en el siglo XXI no firmó, no lo entenderías, tú estás loco Yo soy Lebrón en el 82 En el 82, el primer huevón, no tiene las razones, no tiene la conducción Tú no lo sabes, siempre tienes estrés, y yo soy Jordan, te la clavo, te la meto en 23 ¿Qué es? Pues este bongo, no lo entenderías, yo contra ti me sobrepongo Eso parece el sueño del bongo, soy el pobre que se baile en caca y tuerro porque no gana Mierda, hambre Yo soy el amaru porque soy el cazador de serpientes Eres el amaru cazador de serpientes, eso no te sirve contra un samurái Dicen que me gana, espada, corte, bonsai, pájara, teca, patada de muay thai Yo no quiero con eso todo, con eso, este es tu gongolo A diferencia, dice que me gana en gongolo, a diferencia tuya, tú te has ganado solo Claro, porque no tengo oponente, no lo entenderías, batallo con mismo de frente Porque yo soy mi propio oponente, y tú sin embargo necesitas los lentes Pero este huevón, te falta el estar, ya pecausa, apaga tu maldito spray ¿Por qué escupes conchetumare? Ya no hay nada mejor, te paso el clave Ellos solo te la celebran con risa, porque yo te gané, esa es la manera más bella y la brisa Yo soy oponente, referente, y tú sin embargo Dimas Fuentes